1 2 3 5 7 7 10 11 12 11 13 13 15 15 grande de origaña y 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